Tranquilas, presta el pente, ok, si vamos, espera, listo, un, dos, tres y... En la corriente con chichos y hasta el raya, en la lua de pareja para llegar a la playa, en la corriente con chichos y hasta el raya, en la lua de pareja para llegar a la playa. El pascador, con la luna, habla con la playa, el pascador no tiene fortuna, no tiene fortuna, no tiene tanta nada. El pascador, habla con la luna, el pascador no tiene que una playa, no tiene fortuna, no tiene trama. Repetimos, va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de la gente, para llegar a la playa, va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de la gente, para llegar a la playa, el pescado habla con la luna. Habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya, el pescado habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.